Has cambiado mi lamento Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste toda alegría Tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste toda alegría Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste toda alegría Tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Grito de alegría en ese lugar hablamos Y tú no dices la música para lavarte Estoy agradecido, quiero cantarte Estoy agradecido, quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar a tu suena de tu santidad Adorarte en Espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar a tu suena de tu santidad Adorarte en Espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Adorvidare en Espíritu y en verdad Dime bien, de la guerra Adorności en Espíritu y en Kazuo Solo en expirió Gracias.